Le planté cuatro mil matas a unos llamados del cerro Le estoy pidiendo la suerte que no le encuentre el gobierno Porque la quema el zancudo y adiós hermoso dinero Este jale es peligroso pero hay que andar precavido Ya tengo quien me la compre, el nombre no se lo digo Él hace bien los paquetes, la lleva a Estados Unidos La ley se envía en la aventura, de ella hay que tener cuidado Porque a veces no se encuentra cuando le estamos fijando Qué bonito es el dinero, billetes americanos Yo espero la billetiza en estos días que vienen Bonito se ve el terreno con los manchones bien verdes De día y de noche las cuido por si se meten las nieves Y si se me hace el negrosio, podré traer troca nueva No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero Me gusta ser bien derecho, los negocios no son juegos Cuando reciba los verdes, yo invitaré a mis amigos Para echarnos unas frías y cantar buenos corridos Con Ángel Peña y los Ainos, porque son mis consentidos No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero No es que me guste lucirme, mi orgullo es ser de guerrero